Estas viendo el canal del señor Myers y que crees tenemos unos huevos gigantes huevos sorpresas que incluye dulce y una sorpresa del lado izquierdo parece que son dinosaurios y del lado derecho no lo sabemos es sorpresa lo curioso es que que crees este pesa mucho este no pesa mucho pero la doctora terror va a estar con nosotros Pues estos huevos nos los encontramos en esa cadena de autoservicio que hay en cada esquina imagino que ya saben cuál es y bueno pues vamos a ver qué tenemos qué podemos descubrir aquí Los vamos a abrir y veremos su contenido a ver tú te imaginas qué es lo que tienen yo la verdad nunca los había abierto es así como que me da mucha sorpresa o sea redundantemente me da mucha alegría Doctora terror nos va a ir describiendo y nos va a mostrar esa alegría al irlos abriendo No vamos a hablar para que escuchemos Esta cinta adhesiva Protectora Órale a ver vamos a quitar el huevito Ahora sí Es flexible A ver cuéntanos doctora terror tus impresiones tus impresiones Oye pues a mí me recuerda mucho a los huevos sorpresa que hemos conocido todos de chocolate Y es fácil de abrir La verdad es que sí es pesado Mira que tenemos aquí Oh wow Wow mira tiene unas bolitas de gel Está relleno de bolas de gel Eso es terapéutico totalmente Se los dice su servidora Es una fresa ¿Puedes creerlo señor Mayers? Bueno vamos a seguir escuchando el sonido de la ASMR celofán Y es pegajoso la verdad es que sí Ay la verdad es muy relajante Repetimos la terapia Totalmente mindfulness Tiene su rabito como toda una fresa Y bueno en este momento podríamos hablar bien fresa nosotros Es algo como les explico está todo pegajoso Tiene como unos granulitos adentro que también son del mismo material los puedes apachurrar Y para relajarse de un día complicado cuando tienes el ojo que te salta así Y bueno tenemos las calcomanías estos son los famosísimos stickers Este ya lo conocemos solo aquí le pusieron Rainbow es inclusivo seguramente Y tenemos unos dulces de caramelo pastel sabor chocolate con fresa Todos son prácticamente igual son diferentes postres Oye pues van a estar bien ricos estos dulces los tendremos que probar señor Mayer Aquí lo vamos a pegar Mira está pegajoso como cuando ya no te quieres ir Estás viendo Netflix Y te dicen tienes que ir a tirar las tortillas y tú No Porque usted lo pidió Ya llegó el camino de la basura con ese ruidal que hacen Ve a tirar la basura hijo No Que divertido Ahora vamos a abrir este que este es el que menos pesa Bueno tenemos que quitar este plástico Hay algunos que traen ya la línea prácticamente entrecortada Es más fácil Pero este no Seguramente para los pequeños hay que ayudarles El adulto tendrá que despegar esto El adultero estará así pegado Ay no yo no Bueno tuvimos que recurrir a la fuerza A las fuerzas especiales para abrir esto Este huevo es verde 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 Vamos a abrirlo Y tenemos dinosaurios por el esqueleto ¿Se acuerdan cuando fueron al museo de historia natural donde pudieron descubrir a los dinosaurios? Esto es lo que nos mostraron pero 100 veces más grande Bueno descubrimos que hay una gelatina Esperemos que esta gelatina sea comestible No nos haga daño Se ve como de naranja La probaremos más adelante Y este lo vamos a armar Es lo único que trae Este no trae stickers Veremos que tal Yo no lo voy a armar Estoy pegado Buenas noches Me parece que es un fósil Viene como tapete Son las indicaciones Está medio perro esto Pero a ver vamos a ver Hijo de susto A ver esto está un poco raro O la ingeniería de nosotros no está funcionando El título no se nos dio O que O que tiene ahí No entendemos Está raro esto Oye acabamos de descubrir Que esa fresa es una manchada Pero bueno Lo pusimos aquí ya con los dulces Este T-Rex Pues es una forma extraña de construir La verdad es que Si nuestra ingeniería no nos da para más Pero Tiene una singularidad por ahí Ojalá la puedan descubrir No apto para niños Y bueno Pues aquí están los dos huevos Este video es para gente Con amplio criterio Y mayor de edad Nuestro contenido no es específicamente para niños No lo es Así es que bueno Pues en general Esperemos que te haya gustado Nos divertimos mucho con este unboxing Síguenos en todos nuestros videos Muchas gracias Tendremos muchas sorpresas Si te gustaron estos huevillos Hemos visto más Podríamos reseñarlos más adelante Gracias doctora Terror Por haber estado con nosotros Gracias señor Myers Por la oportunidad Y bueno Pues nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!